Mio One, martes, martes julio 9 del 2024, Peak Week, Peak Week, es donde me preguntan, pero ¿qué Peak Week significa eso? Es donde ya lo hecho, hecho está en tu preparación, pero muchos, no, no, es increíble la cantidad de atletas que mandan a la fregada su preparación en Peak Week, ya sea por el error más mínimo, como tomar diurético de más, como no comer carbohidratos suficientes a tiempo, o como rellenarte de más carbohidratos y se dice overspill, como que la riegas y te rellenas de más y te empiezas a borrar, no dejar descansar tus músculos suficiente tiempo y llegas todo inflamado, o sea, hay muchas cosas que determinan lo que es un Peak Week correcto y eso es obviamente ya conforme tu coach va conociéndote, por ejemplo a mí, le digo a Boo, me dice, te di hamburguesa la última vez, le digo, nah, you hate me, le digo, me odias, no, casi obviamente la gran mayoría o muchos de los coaches dan como que una hamburguesa para rellenarte, obviamente tu cuerpo ahorita está tan seco que la hamburguesa la absorbe y se va a los lugares correctos antes de la competencia, pero a mí no, él ya sabe que mi cuerpo es, respiro y retengo agua, ese es algún defecto que yo tengo y es un defecto, porque puedo comerme literal una zanahoria y dos chícharos y si traigo el anillo puesto aquí en mi dedo, ya para la noche ya no me sale el dedo, ¿por qué? porque consumí algo que no debería de haber consumido, entonces yo retengo agua muy rápido y eso no es algo bueno, en mi último show me dieron un diurético que la verdad, como te digo, o sea, a veces te caen bien, a veces no, ahorita ya estoy más viejita, como me lo daban en el 2018, mi cuerpo era diferente, yo siempre digo que después de Nairobi mi cuerpo cambió completamente, mis debilidades se hicieron mis fuerzas y mis fuerzas se hicieron mis debilidades, ¿a qué me refiero? mis piernas y mis nalgas se hicieron mi fuerte y mi espalda que era lo más padre que tenía se hizo mi debilidad después de Nairobi, por todo lo que me pasó en el COVID que me derretí toda, entonces todo cambia, ahorita ya lo he hecho, he hecho está, sé que mejoró mi cuerpo definitivamente, que es lo que buscábamos mejoró de la última competencia ahorita, tengo mucho más definición en el glúteo y en el femoral, que era lo que me pedía con la jueza Becky, la última vez, ahorita acaban de soltar la lista que tanto habíamos estado esperando, creo que al parecer son como 13, 12, 13, son 13 chavas, dos de ellas son olimpias, una de ellas es top 5, o sea, el año pasado quedó en el top, las 5 mejores de todo el mundo, así que vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, todo puede pasar, todo puede suceder, yo nada más tengo mi corazón confiado allá en Dios, que Él tiene el control, Él tiene el plan, ya todo está escrito, no tengo por qué estresarme, porque lo que va a pasar va a pasar, entonces si no es ahorita es a la siguiente y si no es a la siguiente es ahorita, así que vamos a ver qué pasa, obviamente lo que sí no quiero no me gustaría es como les dije antes, de que hay tercer lugar en la última vez y ahorita no quedó, como que triste, ahí sí, eso sí sería como que qué pasó, o sea, qué pasó, pero no, no, yo sé, estoy confiada que no va a ser la situación, pero ya saben, al momento de que tú te presentas a una competencia, todo puede pasar, ahorita ya me aventé 20 minutos de sauna, me aventé la clase, que fue mi cardio, ahorita venimos aquí en camino a TR, que es un bombeo de glúteo femoral y quad, ayer me tocó espalda a hombro, hoy glúteo femoral y quad, mañana salgo con Montserrat, rumbo a California, a las 5 de la mañana tengo que estar en el aeropuerto, nos íbamos a ir hasta el jueves, pero yo sé que ahorita nada que ver aquí en Texas, digo aquí en Laredo, pero han estado los vuelos muy, 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 muy sangroncitos, de que se cancelan o los traen mucho rato ahí arriba y como les digo, cuál es mi defecto más grande, retener agua, entonces si a mí me llegaran a dejar más de lo normal en un avión, yo me bajo como globo, como pelotas, se me hinchan los pies, no sé si recuerdo una vez en Bora, no me entraban las chanclas, o sea es una cosa exagerada lo mío, así que tengo que asegurarme de irme con tiempo para en caso de que me llegara a pasar, pues tengo tiempo para meterme al sauna, para hacer mis cardios. Ahorita saliendo de TR, me voy a la clase de las 9 y después empacar, empacar todo lo que son las comidas, todo lo congelado, todo lo que va en el avión, mi ropa para el bronceo, mi bata, mis trajes, asegurar de que no se nos olviden absolutamente nada. ¡Hola! ¡Hola! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo entré al hospital en 190 libras, embarazada en Nairobi de 26 semanas, 25 semanas y salí 21 días después en 132 libras. Entonces eso obviamente hizo que gran parte de mi masa muscular se comiera. Por lo cierto que fue lo que me mantuvo viva, o sea, el fisicoculturismo, tener la masa muscular que tenía me permitió vivir. Pero sí me derretí completamente toda. Y aquí, las piernas, yo aquí en esto de aquí tenía una lonjita, de cuenta me la pescaba así y la aplastabas de cuenta aquí. Y yo, una vez que estábamos viendo ahí tele, Monse, yo le digo, Monse, yo necesito lipo aquí. Y me agarraba la lonjota que tenía, o sea, una lonjita aquí donde se me había acabado mi masa muscular, se me colgó la piel y ahorita me toco y pues no, no tengo nada. Tres años me tomó para poder tonificarlo. Qué bueno chavos, ya andamos en lo último, nuevos sucesos han acontecido en este momento. Estamos contaminados. No, no es momento, miren, ya me dio roña del estrés. No, muchos de ustedes saben, obviamente que a mí, al cabo que más a ratito se barren, no hay pedo. A mí me fue muy mal con el COVID, muy mal. Y ahorita, este, mi suegra cuida a la sobrina de Norton toda la semana. Y ay, que Panchito está enfermita y que Panchito trae calentura. Y pues al día siguiente, mi nana, todo el fin de semana con calentura, con, no vino ayer por lo mismo para no enfermarnos. Y ahorita la anotaba, ya mi señora muy ya, ya hagan gozita, pues siempre está con Nairobi. Con Nairobi, me echen tu madre, me le di la cabeza. O sea, pues le picotea la nariz, le hice los exámenes de COVID y sí, está hasta el tronco de COVID ahorita. No es momento, chavos. No es momento. Yo me cuido mucho en ese aspecto porque a mí me fue muy mal. Yo tengo picado el, el, el... De hecho, aquí tengo mis pulmones. El pulmón ahí. Mi pulmón derecho lo tengo muy malo. Entonces, lo único bueno de todo esto es que, este, adelantamos los vuelos. Adelantamos los vuelos. Un día nos íbamos a ir hasta el jueves y nos vamos a ir el miércoles. ¿Por qué? Por mañana, a las cinco de la mañana me van y me dejan al aeropuerto. ¿Por qué? Por lo de las tormentas. Y ahorita los vuelos andan muy faramallosos de que cancelan y yo retengo. Entonces, retengo mucha agua. No es momento de retener o que me cancelen o que pase cualquier cosa si puedo tener el tiempo suficiente para llegar y poder sacar el agua. Entonces, ahorita voy a preparar ya todas mis comidas listas para lo que es miércoles, mañana y jueves. Y lo demás lo tengo congelado. Estos son los pescados congelados que van abajo en la maleta. Allá arriba ya llevo mi parrillita, mi sartén, todo lo que necesito para poder hacer lo que es viernes y sábado de comida. Por ahorita, como es pescado y es muy delicado, nada más me voy a llevar mañana, miércoles y jueves. Aquí ya tengo el sartén listo. A mi me gusta así, pongo todos los filetes y ya nada más los hago pedacitos y ya nada más lo mido. Ahí está. Cuatro onzas. Cuatro. Exactamente. Ahí está. Comida número uno. Y así sucesivamente nos vamos hasta acabarnos todo el pescadito que tenemos ahí listo. Mañana mis instrucciones es levantarme, irme al avión. Llegando, ahorita se supone que llevamos a las 10 de la mañana allá a lo que es California. Hacer foto, justo y llego. Y después ir a hacer ejercicio y después del ejercicio hacer 40 minutos de cardio. Y es mi último cardio de esta preparación, bendito Dios. Ya. Ya mañana esténse al pendiente de mis historias. Voy a estar subiendo, obviamente, mis ejercicios. Todo el rollo con Montserrada conforme nos vamos yendo. Todo lo que sea para que estén al pendiente. Ya, chavos, lo hecho, hecho está. Ahorita ya sacaron la lista de las competidoras que tanto habíamos estado esperando. Somos creo que 13 en total. 13 y 14. Este... ¿Va a ganar quién va a ganar? Yo siempre lo he dicho. ¿Va a ganar quién va a ganar? Va a llevarse el boleto a la Olimpia quien lo merezca. Primeramente Dios, que es un Dios justo. Va a hacer una competencia justa. Y va a dar pelea. Ya, de que mejoré de mi último show, es una gran mejoría. Si puedes ponerles, por favor, la foto de cómo estaba a punto de subirme al escenario la última vez, hace seis semanas. Y ahorita... No, hombre. Y todavía falta la sacada del agua. Entonces, estoy contenta. Estoy bien contenta. El chiste es seguir mejorando y lo hemos logrado. Llegamos al objetivo. Así que vamos a dar pelea. Y ya llevo mi camisa de México para ponérmela en los check-ins. Vamos a darle. Estoy bien emocionada. ¡Gracias! ¡Gracias!